hola mis amigas y amigos feliz navidad y próspero año nuevo aquí estoy saludando los preciosos preciosas feliz año nuevo que ya viene que ya es día de festejar el año nuevo aquí saludando los amigales y blogs de nuevamente y discúlpenme que siempre les ando grabando aquí en la camioneta pero a veces siempre anda uno ocupado y pues no es fácil grabar en casa o en diferentes lugares pero aquí andamos amigas amigos gracias a dios este otro año más nuevo de vivirlo espero y nos encuentre encontremos bien cada uno de ustedes y ojalá se encuentren bien y que se la pasen bonito y no más para desearles feliz año nuevo que se la pasen bien y pues yo aquí ando en la tienda vine aquí a un mandado vine a la tienda a comprar según a poner luz que ya se me estaba terminando y a comprar unas cosas aquí en la tienda que necesitaba pero pues no las encontré entonces voy a ir ahora a otra tienda diferente que está cerca de aquí así es de que mis bellas hermosas amiguitas hermosos amiguitos pues nomás me conecté por aquí para dejarles un breve mensaje y desearles feliz año nuevo si ya no los miro este es mi único mi último mi último vídeo de este último año que se está pasando que ya terminamos el año viejito del 2019 y comienza el año 2020 así es de que amigas amigos pues gracias por estar conmigo siempre gracias por su apoyo gracias por estar presentes en cada vídeo que subo en cada en vivo que hago muchísimas gracias les desea su amiga letty blogs y feliz año nuevo los quiero mucho y espero y se la pasen bonito y que disfruten su noche y el comienzo del año nuevo así es de que feliz año nuevo se les quiere mucho feliz besos para todos gracias por su apoyo gracias mil gracias por todo su apoyo que me están dando así es de que adiós